hola falálicos y falálicas y bienvenidos al primer tutorial de creatives aquí en el canal de la deserrante hoy a petición de un suscriptor voy a enseñaros los diferentes tipos de npc y cómo utilizarlos bien pues para empezar vamos a buscarlos el primero lo vamos a buscar en la zona de las dunas junto al agua vamos a dar una vuelta y cuando lo encuentre os enseño cómo conseguirlo bueno chicos el dato importante es qué que se me ha escapado se me ha escapado lo tenía aquí y no está no eso es un pollo eso es un pollo y no es lo que yo quiero ya no está ahí mirad como podéis ver en los biomas de traiga podemos encontrar a los leñadores veis veis maderedo venga sal sal bueno voy a interactuar con él lo tengo que me salgan los bichos ahí están entonces maderedos bioma taiga siempre este ya es el tercero que saco bien y una vez que lo tenemos vamos a nuestro cofre transparente y aquí tenemos el registrador que es para desbloquear esto es lo que nos le da al maderero la oportunidad de cogernos recursos y aquí ya está ya tenemos nuestro demostrarte a ese jefe quien es el jefe posible ya tenemos el maderero que podemos conseguir como habéis visto siempre siempre en el bioma taiga como podéis ver ahí arriba debajo de lo que es él la brújula taiga vale ahora vamos a por el cocinero el cocinero lo vamos a conseguir siempre en el bioma de dunas y cerca de de los oasis así que vamos para allá a ver si tenemos suerte y lo conseguimos bueno hemos encontrado el segundo en la zona de las dunas en normalmente cerca de un oasis como podéis ver esto es un oasis gigantesco pues aquí tenemos un cocinillas para nosotros vamos a ver si chef ponemos esto y le faltaría este y ahora el gigantesco ¿Qué? ¿Me ha matado? No puede ser ¿Cómo me ha matado? Madre mía ¡Oh, mal! Bueno, voy a volver Voy corriendo otra vez para allá Mira, vamos a matarlo Vale Vale, pues ya está Esto nos quedó Esto también, también Y también, y por último Nuestra Caja transparente Donde tenemos el chip del cocinero Y los aldeanos O sea que muy, muy bien Vamos a dormir Y seguimos buscando Villagers Bueno, chicos Hemos encontrado el tercero Después de mucho pelearnos En una cueva que hemos abierto Aquí tenemos Al... Minero Vamos allá Voy a ver qué nos sale A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí dice que hay otro ¿Dónde está? Bueno, voy a coger todo esto Y ojito, porque para que aparezcan los mineros Pues tenemos que... Pues tenemos que... A ver si me sale Tenemos que estar en zona de estalactitas Y aparte de estar en zona de estalactitas Necesitamos que haya una gran cantidad de agua de esta mineral que te cura Y sí, 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 ya te veo Ya te veo Y bueno Nos llevamos a la cama Y dormimos Para poder conseguir Los objetivos Bueno, me parece que... Baja Ya está Ahí está Ahí está Lo bueno es que como estamos en el agua Nos curamos al mismo tiempo que... Que nos ataquemos a esa Uh Y ya está Y conseguido Objetivo conseguido Pues ya tenemos el tercero Bueno, nuestro siguiente villager va a ser el cocinero Vamos a aprovechar que tenemos aquí una casa muy bonita hecha Y contiene una cocina con todos los utensilios que necesita para poder hacer de comer Y lo vamos a poner por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por ejemplo A... Aquí estaría bien Bien Ahora Le vamos a dar A ver Aquí a la N Y le vamos a decir Que te quiero de cocinero Vale Importante Mood El cero Sería Un gesto Como el que tiene ¿Vale? Si le ponemos un 1 Fijaos que debería de sonreír No sonría tía, eh Vamos a probar con un 2 Esto es Bueno, aquí vamos a ponerle Cocinera A ver si sabéis escribir Holandés Cocinera Bien Salvar Y no quiere cambiar el gesto A ver por qué no Bueno, y aquí En Wonder% Aquí, por ejemplo Es para decirle Si quiere Interactuar Transmitir Si quiere andar Y le vamos a poner Que ande 10 pasos Por ejemplo Y agrega la frase Toma tu comida Tu comida Tu comida Salvar Salvar No quiere cambiar el gesto Pero La realidad Es que es así Bueno Vamos a personalizar La cocinera En cabeza Me gustaría Que tuvieras Tu gorro de cocinera Pero no No tengo Ningún Gorro Se ve que Bueno Así Y en pierdecita Pues ponte estas Vale Color Bien Me vale Y me vale Aplicamos Y aquí viene nada más Transmitir Claro Vale Esto será Limpiar Vale Entonces Mood 1 Quiero que sonría Aquí le voy a poner 10 Y salvamos Y si yo le doy Ahora aquí a la F Ya tiene pan Hecho para mí Tachán Bueno En principio No sé por qué no funciona esto Pero debería Con esos cambios Que he hecho Debería de moverse Y debería De sonreír Pero no No quiere sonreír Bueno Pues vamos a por el siguiente El siguiente Va a ser El El leñador Y ojito El leñador Tenemos que tener por aquí Volcado de choque Cocinero Registrador ¿Dónde tengo el del leñador? Bueno Voy a cogerlo Y ahora os cuento Bueno Aquí hay un fallo ¿Vale? Hay un fallo En el juego Y es que si yo Por ejemplo Le doy aquí Y le digo Registrador ¿Vale? Y le digo Registrador Y aquí por ejemplo Vamos a poner 1 Y aquí vamos a poner 10 Y le doy a salvar Pues se va a dedicar A minar A minar No A cortar Árboles ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Falta otro Falta otro Villar Villar Otro NPC Que se encuentra En los cofres De hierro Y diamante Imagino que estará En las capas De las estalactitas Y la lava Hay que buscar cofres Y dentro de esos cofres Aparecerá El investigador Lo tengo que buscar No he encontrado Todavía ninguno Lo tengo que buscar Está complicadete Pero bueno Otra cosa importante Los NPC No se pueden colocar Unos junto a otros Porque si no No funcionan bien Si yo No me equivoco Mira me saluda Si lo doy aquí Ah Tachan Me ha conseguido Madera Y cosas Así que Bien Os explico Lo primero que hay que hacer Es colocar Al minero Bueno Al NPC Al millager Cerca De nodos De mineral Aquí tenemos El diamante Aquí tenemos hierro Aquí tenemos carbón Y lo vamos a poner Pues por ejemplo Aquí Vale Una vez que lo tenemos Podemos interactuar con él Pero para interactuar con él ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues muy sencillo Tenemos El guante De conexión Vale Hace Pinchamos En el minero Le damos a la N Y nos sale El Para personalizar El minero Podemos ponerle Pues Lo que tengamos Si tenemos cosas Pues le podemos poner Lo que tengamos A ver Yo juraría Que tengo alguna cosa Bueno Brazos normales Cuerpo Yo juraría Que tenía Un uniforme Piernas Vale Pues no No tenemos Y el sombrero Pues tampoco Tendremos Bueno Si aquí tenemos Profesor O gorra Pues venga Ponte gorra Tío Que con gorra Vas muy molón Vale Podemos cambiarle El color De la camisa Bueno Básico Si queremos que sea Chico Chica La cabeza El cabello Mira Me gusta esto Si Venga Lo vamos a dejar así Aplicamos Y seguimos Podemos Añadirle eventos Bueno Al arquetipo Le vamos a dar Uff No me deja No me deja No me deja ¿Por qué no me deja? No me deja Interactuar Transmitir Vale Y Y Y Y Y A ver Pero no me deja Registrador No A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no me dejas? Si yo tengo que tener aquí El de minero Ah Claro Vale Lo tengo que mandar Al 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 guante Vale Una vez que ya lo tengo El minero Le vuelvo a dar a la N Apuntamos N Y ahora si me tiene que aparecer El minero aquí Bien Lo tenemos Una vez que lo tenemos Y tenemos todo esto Le puedo agregar una frase Aquí por ejemplo decir Toma Tu hierro Salvar ¿Vale? Le damos a salvar Y Si no me equivoco Yo Hola Jeje ¿Veis? Ya me da Mineral Mineral También hay una manera De hacer Para que se mueva Con un rango Mood Wonder Porcent Estilo Mensaje Claro A ver A ver A ver Mensaje Hola Amigo Vale A ver A ver A ver De alguna manera No sé Si sería aquí Si yo le diría Aquí 10 Valor Y le voy a salvar Bueno chicos Con el cocinero El leñador Y el minero Terminamos Este tutorial De como Se configuran Los NBC Como podéis ver Este se mueve Se mueve Y me imagino Que está sonriendo Así que Ha funcionado Lo que hemos hecho Y nada más Chicos Hasta aquí El tutorial De los villagres De la última Actualización De Creative Arts Espero que me dejéis Un buen like Que os guste Y nos vemos aquí En el canal De Andes En próximos tutoriales Bye bye Chau 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 Chau